Hola, a ver, ¿qué es más saludable? ¿Una naranja o un zumo de naranja? Bien, pues la respuesta tiene que ver con el índice glicémico, entre otras cosas. En una naranja no solamente está el zumo, sino que también está la fibra. Así, si hablamos del índice glicémico, el índice glicémico va en una escala de 0 a 100. Donde lo que se mide es la rapidez con la que la glucosa se eleva en sangre cuando tomamos un determinado alimento. Y la glucosa tiene el valor de 100, el máximo que se puede elevar el azúcar en sangre. Cuando tomamos un zumo de naranja, este puede tener un índice glicémico de 35. Y cuando tomamos una naranja, este tiene un índice glicémico de 65. Así, el zumo de naranja tiene un índice glicémico elevado y la naranja tiene un índice glicémico bajo. Y esto es debido a la fibra. ¿Y qué es lo que hace la fibra? La fibra alarga la digestión y, por tanto, el tiempo de absorción del azúcar en la sangre. Y así conseguimos, si tomamos la fruta entera, conseguimos reducir el pico de glicemia que puede haber en sangre. ¿Qué pasa? Cuando nos tomamos un zumo, pues sí que tenemos muchas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C. Pero hemos perdido toda la fibra que se ha quedado cuando la hemos exprimido. Por ello, lo saludable es tomar naranjas. Pero si nos queremos tomar el zumo de naranja y queremos prevenir esos picos de glicemia, lo que vamos a hacer es aumentar el contenido en proteína de este zumo. Incluso podríamos aumentar también el contenido en fibra, ya sea añadiendo la fibra que nos hemos dejado en el exprimidor o añadiendo otro tipo de fibra a este zumo. Una opción es coger el zumo de naranja y añadir proteína de Altramousse. La proteína de Altramousse tiene un alto contenido en fibra y también en proteína. Si ponemos dos cucharadas de proteína Altramousse, estamos poniendo 14 gramos de proteína al zumo. Y además le estaremos añadiendo fibra y de forma natural la proteína de Altramousse contiene fósforo, zinc, magnesio, un alto contenido en vitamina B1 y es fuente de hierro, calcio, vitamina E y vitaminas B2, B6 y B9. Así, un alimento natural completo. Y si lo añadimos a este zumo de naranja, pues tenemos un alimento mucho más completo que desde el punto de vista de lo que llamamos la carga glucémica, que es el valor de la ración no solamente que tiene en cuenta los hidratos de carbono, sino también la proteína y también la grasa poliinsaturada, al añadir esta cantidad de proteína de Altramousse, hemos conseguido que la carga glucémica también sea inferior. Bueno, ahora supongo que ya sabéis la respuesta. ¿Qué es mejor? Tomar un zumo de naranja o una naranja. ¡Hasta luego! ¡Gracias!